Luego de una romántica propuesta bajo la nieve y el gigante anillo que recibió Paris Hilton en Aspen, Colorado, la empresaria le dijo adiós a su plan de llegar a la altar con Chris Silcat. La multimillonaria, quien también es DJ, ha decidido que ya no quiere casarse con el actor y módulo estadounidense de origen ucraniano. Según afirma una fuente cercana a la pareja al portal TMC, la multimillonaria se dio cuenta de que Chris Silcat no era el indicado y que las cosas entre ambos han ido demasiado rápido, sin embargo espera que puedan quedar como amigos. La pareja se comprometió a principios de este año en una montaña mientras esquiaba durante un viaje de vacaciones. En su momento el modelo dio un anillo de diamante de 20 kilates, evaluado en 2 millones de dólares. No es la primera vez que Paris Hilton se compromete, este es el tercer compromiso que no llega a feliz término. El primero fue Jason Shaw en 2002, luego Paris Latsis en 2005 y ahora se sumó a la lista Chris Silcat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!